Pantaleón ¡Claro que sí! Hay en su humilde bohillo Donde constante delira Hay en su humilde bohillo Donde constante delira Muy triste está la guajira Pensando en su desvarío Yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Hay en su amigo Debajo de los mamillos Está pintado el arado Y ya van por los caminos Por lo pronto de lo temprano Yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Sí, hombre común De nuevo caña y sierra Que el amor en el sospiro De nuevo caña y sierra Que el amor en el sospiro La que dejó su bombiro Perdido por las paraderas Pero yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Báilalo con pantaleón Báilalo con palentín No puedo vivir sin pantaleón Báilalo con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Que la doy en el suspiro, de nuevo que ya quisiera Que la doy en el suspiro, la que dejó su guajiro Perdido por las paraderas, pero yo quiero bailar con pantalón No puedo vivir sin pantalón, yo quiero bailar con pantalón